Ahora sumaremos el bloque de sonido Tenemos dos opciones O bien utilizar el único sonido que es el de pop que ya viene preestablecido O bien grabar uno nosotros para después sumarlo a nuestro proyecto En este caso vamos a descartar este Y de acuerdo a la programación que ya tenemos realizada Vamos a hacer que Tere le envíe un mensaje a Coco Para ello vamos a hacer clic donde está el micrófono Para activar nuestro estudio de grabación acá en Strack Junior Vamos a hacer clic en el botón rojo de Rec para comenzar a grabar nuestro mensaje Hola Coco, ¿cómo estás? Te estaba esperando para ir a surfear las olas del mar Una vez que finalizamos colocamos el cuadrado de Stop Para chequear si quedó de acorde a lo que teníamos pensado Vamos a hacer clic en Play para escuchar nuestro audio Hola Coco, ¿cómo estás? Te estaba esperando para ir a surfear las olas del mar Muy bien, una vez que lo tenemos listo Vamos a hacer clic en el tilde para darle OK Y ahora sí se sumó un nuevo bloque para este proyecto En este caso lo voy a arrastrar para que Tere le pueda enviar este mensaje a Coco Una vez que se lo dice voy a sumar también algunos de movimiento Para mostrarle que está muy contenta Vamos a hacer que después vuelva a su posición inicial Y luego va a enviarle otro mensaje a Coco Para que pueda él ahora responderle Vamos a enviarle un bloque Un mensaje de color verde Coco va a abrir este mensaje de color verde Y él también le va a grabar un mensaje a Tere Hacemos clic nuevamente en el micrófono ¡Hola Tere! ¡Qué bueno! ¡Ya estoy listo! Ponemos Ok Arrastramos y probamos ¿Qué tal le está quedando nuestra historia? ¡Hola Coco! ¿Cómo estás? Te estaba esperando para ir a surfear las olas del mar ¡Hola Tere! ¡Qué bueno! ¡Ya estoy listo! Y así pudimos poner en acción nuestro bloque de sonido Y lo completamos con nuestro tutorial anterior Para que vean cómo pueden enviar y recepcionar mensajes ¡Gracias! ¡Gracias!